En la tarea de normalización le voy a dar un dato. Esta mañana se nos ha informado al Consejo de Ministros del tema de la culminación, de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden a un Gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España.